Buenas tardes, Félix. Efectivamente nos encontramos en el barrio José Félix Riva de la ciudad de Guanares, sector Los Malabares desde el Estado portuguesa, un sector que desde hace 19 años está fundado un aproximado de 2.000 habitantes, los cuales nos manifiestan tener ciertas dificultades entre las que destacan falta de vialidad, un caño que presenta un peligro inminente de desborde ante la presencia de las lluvias, una escuela que con apenas tres aulas atiende a un gran número, a una gran matrícula de estudiantes. Y bueno, dejemos que sean ellos mismos quienes nos expresen las dificultades que están viviendo acá desde el barrio José Félix Riva. Su nombre y su apellido, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Pantaleón, vocera del Consejo Comunal de los Vencedores de aquí en el barrio José Félix Riva. Como ya lo dijo la compañera presente, nuestra barriada, a pesar de que tenemos ayuda ahorita del gobierno, pero también tenemos todavía déficit en cuanto a la problemática del caño medero, ya que presenta un desgastamiento totalmente en el cual se nos está llegando para nuestra comunidad y tenemos aproximadamente 34 familias en peligro inminente con las lluvias, ya que no hemos obtenido respuestas todavía en cuanto al problema. No es por falta de denuncia, porque se ha hecho, pero la misma no hemos obtenido una respuesta satisfactoria para nuestra necesidad en cuanto al problema de que el caño cada día, cuando llueve, pues se nos está comiendo más y más y más para nuestra barrio. ¿Y la situación que han vivido en los momentos más álgidos de este caño, en los momentos de lluvia? Bueno, en los meses de lluvia, por lo menos el año pasado, para los meses de agosto, ya para este mes que viene, ya va a ser un año que fue algo que, bueno, ahí ustedes mismos van a contactar ahorita por las cámaras, como quedó desde entonces, es un peligro. De hecho, mire, esta familia que vivía acá ya no reside por la misma consistencia. La calle, la siguiente, ya la calle número 7, está igualito, la familia está en peligro latente y, bueno... ¿Se han inundado casas, se han inundado, se han visto afectadas por la inundación? Sí, sí, bastante, bastante, bastante. Porque, como les digo, aquí no hay gente, aquí había una familia, tuvieron que sacarla de aquí por lo mismo, porque, mire, ya el caño estaba encima. Atrás de este montaral que usted ve acá, también hay otra familia que están ya pegaditas al caño. Y, bueno, nosotros lo que le hacemos es un llamado a nuestro presidente y a las comunidades, hasta las autoridades competentes en cuanto a ambiente, de que, bueno, que nos tomen este problema en una solvedad brevia, porque esto no espera. Por lo momento, ahorita estamos tranquilos porque la lluvia ha sido un poco fluyente, bastante, pero si no hay buena afluencia, entonces el caño va a seguir comiendo para nuestra comunidad. Ok, perfecto. Bueno, otro de los problemas que presenta esta comunidad es la escuela. Apenas tres aulas atiende a una gran matrícula de estudiantes. ¿Su nombre y su apellido? Mi nombre es Oscar Quintero y pertenezco al Consejo Comunal de la Comunidad José Feliz Rivas. Bueno, la escuela tiene una problemática bastante grave, ya que son una gran cantidad de estudiantes los que están ahí y son tres salones nada más para seis grados, ya que presenta dos salones nada más, donde ven clases primero, segundo y tercero en un salón y cuarto, quinto y sexto en otro salón. No tiene baño, no tiene alumbrado. ¿Hace cuánto tiempo está esa escuela instituida allí? Bueno, la escuela fue fundada en el 2003, tiene 11 años de fundada, no tiene ni cerca perimetral. En verdad, esta es una escuela que está bastante abandonada. ¿Servicios básicos en la escuela? Solamente tiene aguas negras, pero lo que es alumbrado y cerca perimetral y aguas blancas carece de todos esos servicios. Por aquí me hablaban también del tema de la inseguridad. ¿Cómo está el tema de la inseguridad en el sector? Su nombre y su apellido. Telly Rodríguez. En cuanto a la seguridad, queremos que el gobierno se aboque más a las irregularidades que últimamente se cometen acá en nuestra comunidad. De hecho, sí, ya una familia fue víctima de lampa, ¿verdad? Y necesitamos más vigilancia en cuanto al alumbrado eléctrico. También es otra cuestión, es otro factor que también nos hace falta porque por medio de que no tenemos luz, se prestan muchas veces las personas de otras comunidades adyacentes y vienen a cometer muchas fichurías a nuestra comunidad. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Y del tema de la vialidad? También es otro problema que queremos que el gobierno se aboque porque de verdad, la verdad, es importante que nuestra comunidad tenga un gran valor, ¿verdad? Falta de, tenemos el comienzo de que no hemos culminado las aceras, los locales y el asfaltado. Hay otra comunidad, una comunidad cercana a la de José Félix Rivas que también tienen muchas carencias, también presentan muchísimas dificultades, pero dejemos que sean ellos mismos quienes nos comenten cuáles son las dificultades que viven y cómo se llama el sector. Su nombre y su apellido primero. Mi nombre es Leida Gallardo, soy vocera principal del Consejo Comunal. Bueno, allá en esa comunidad, como es la Miguel Antonio Vázquez, del sector Los Malabares, tenemos una gran problemática como son los servicios básicos. No contamos con ninguno de los servicios básicos. Como es electricidad, tenemos el proyecto y necesitamos que nos lo aprueben. Tenemos el proyecto también de aguas blancas y el proyecto de acueducto. Tenemos el proyecto de vivienda, el cual estamos luchando dos años y le pedimos al gobernador, Wilman Castro Soteldo, que nos ayude con ese proyecto de vivienda porque esas familias están muy necesitadas por esas viviendas. Tenemos una problemática que es el tanque y queremos que el gobierno regional se aboque a esa problemática, si es que lo van a derrumbar, ya que es un tanque que no está en ningún uso, no tiene ningún uso para eso, para nosotros. ¿Un tanque de agua? De agua blanca. Ah, ok. Tiene 50 años, pero no está haciendo ningún uso. Ok. Usted quiere hablar, usted pertenece a la misma comunidad. Ajá. ¿Alguna cosa que quiera agregar? Bueno, yo lo que quiero agregar, mi nombre es Marisol Oropesa, soy vocera principal del Consejo Comunal Miguel Antonio Vázquez, Guanar Estado Portuguesa. La problemática es sobre la cuestión del proyecto de las viviendas. Estamos en el proyecto del 2012, como lo dice nuestro licenciado Pedro Ramos, pero lo que queremos es los hechos, los hechos que nos atiendan con las viviendas porque somos bastantes personas que habemos con necesidad extrema de una vivienda digna. Bueno, estas son las expresiones de cada uno de los habitantes de estos dos sectores de acá del municipio Guanare, desde el estado portuguesa, bajo una amenazante lluvia, es el pase que nosotros realizamos hoy desde regiones. Adelante, Félix. 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 Félix.